Es arte guapo que pasa gente, antes de comenzar con el vídeo, un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un doble sorteo, un sorteo de 1000 RPs para la gente que me ve en mis directos de Twitch y un otro sorteo de 1000 RPs solo para las suscripciones en Twitch, para la gente que se suscriba y me apoye con esas suscripciones Así que nada chicos, si queréis saber más información, en la descripción tenéis el link y demás y también en la esquina superior derecha tenéis ahí el enlace, así que nada chicos, un placer y espero que os lente el vídeo Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con 3 mids que son muy efectivos y están muy rotos para subir elo Evidentemente estamos en una racha en la que nos quedan, no sé si son 10 días o así para acabar la season y mucha gente me está pidiendo este tipo de vídeos para intentar aprovechar estos días para subir de elo y este vídeo está enfocado evidentemente a aquellas personas que son pues de, pues son pues hierro, plata, bronce, oro como mucho pero bueno, oro ya es un poquito, a lo mejor un poco más elevado pero vamos, es más que nada para aquella gente que lleve poco jugando al LoL o lleve poco echando ranked y demás y le gusta la línea de mid, así que vamos con los 3 mejores mids, vale, para subir elo Yo comenzaría diciendo evidentemente a Ane, vale, yo creo que es, si no el mid más fácil, es de los mids más fáciles que hay ya no es el simple hecho de que, bueno, para empezar es el agitear, sé que en este, en los bajos el agitear es un poco complicado y más siendo una P y a distancia, porque cuando eres una P y pegas a distancia, como yo que sé, el caso del blanco o de Ane pues a lo mejor se te hace un poco complicado el tema de dar básicos porque los básicos no quitan una mierda porque si fueras AD el básico quitaría más, pero como quitas tan poco, parece una tontería pero se nota y además el básico sale más lento, el campeón hace, es como que le cuesta lanzar el básico, es como, ves Ane ahí y entonces, bueno, aún así los básicos de Ane no los subestiméis porque tienen bastante rango parece una tontería, pero para Pokéar está bastante bien, cuando haces el combo algún básico por ahí perdido de Ane en fase de líneas está bien, pero bueno, si está rota en sí es porque la agiteas con ella con la Q y no necesitas agitear con básicos casi, porque llega un momento en el que solo con la agitear con Qs vuelves a tener el mana, vuelves a tener la habilidad en 0, y vuelves a usarla para agitear minions eso sí, la putada es como la tires mal y justo no mates a ese minion entonces tienes un CD, no sé si son 5 o 6 segundos, no me acuerdo ahora mismo pero sí que entonces te empieza el CD, pero lo bueno de Ane es que en fase de líneas puedes jugar muy ofensivo y las agitear súper bien sin perder casi ningún minion luego tiene el tema del cono, del W que pasa una tontería, pero ese daño en área está bastante bien y pensad en la pasiva, que se van acumulando, no me acuerdo cuánto era el máximo ahora mismo no sé si eran 6 acumulaciones, no estoy seguro pero con el máximo acumulaciones tu siguiente habilidad es tunear ¿qué pasa? que si es el cono puedes tunear en área, pero tiene poco rango si es la Q, tunear solo a 1, pero tienes mucho rango así que bueno, en 1 contra 1, se tunear con la Q está bien en una teamfight haces flash, W a lo mejor tunear a todos pero lo importante es la ulti, se suele utilizar lo del maximizar lo del estar atento a la pasiva se suele usar con el tibers, con el osito de la ulti y eso sí que en una teamfight revientas, y ya no solo en una teamfight, sino en 1 contra 1 tú vas con Ani, tan contenta, encima tiene un escudo que encima aguanta y corre más con ese puto escudo, encima cuando tiras el tibers, que mucha gente no lo sabe al usar el escudo, el escudo también se le vas a tibers, por si acaso que hay gente que no lo sabe, pues lo mismo os aconseja utilizar la Ae o bien para entrar y ya tirar el tibers o tal, o una vez tires el tibers que entonces le pones el juguito también, está bastante bien y que pasa que el tibers mete una puta salvajada y como estuneas con él pues a lo mejor estuneas en área, luego tienes la W que quita bastante daño la Q, es bestial, es bestial Ani así que para subir el ojo os aconsejo Ani 100% sí que es verdad que a lo mejor hay gente que me dice no tiene mucha movilidad y tal, sí por el tema de la Ae pero no tiene ningún dash ni ningún salto pero no hace falta, sinceramente con Ani y eso sí, intentar tirar habilidades como la W aunque no haya minions y tal, para ir cargando lo de la pasiva estar muy atentos a cuando vais a estunear y cuando no porque eso quieras que no ayuda a un huevo sobre todo a la hora de ser rankeado es muy importante saber cuándo justamente vas a estunear si dices, ahora mismo voy a estunear pues entonces vas, pum, me estuneas y a tomar por culo ahora vamos a ir con otro campeón que sinceramente le tenía que meter sí o sí yo lo estuve usando bastante, bastante tiempo en su momento y es malzajar es un campeón muy fácil, vale con el que digamos que pusar líneas es lo más puto fácil del mundo porque ya de por sí los básicos que tiene, vale no está mal, es como Ani, no, tiene un básico guay y tal pero tiene la Ae que digamos que es como una especie de mierda que le metes a un enemigo y esa mierda siempre y cuando el enemigo muera se traspasa a otra si es un campeón el que está cerca se traspasa al campeón pero digamos que para la guitarra está bastante bien y cuando cuanto más veces se pase la mierda hasta que metes en los bichos digamos que vas recuperando más mana pasa una tontería pero es bastante eficiente a la hora de las gitear sobre todo en mid-led game en early game sí que es verdad que a lo mejor os puede llegar a costar un poco porque tenéis que dominar el daño de la Ae junto con el daño de vuestros básicos muchas veces si ves a la vida al mino que le está bajando por tu Ae se aumenta en el que dices vale, ahora si le tiro un básico junto con mi Ae y el básico lo termina matando y entonces ya la mierda esa se cambia se pasa de a otro bicho a otro minion porque la putada de la Ae es que tiene cierto CD vale, tú lo tiras en plan y hace daño, hace daño y al final se termina yendo a no ser que pase a otro individuo que entonces vuelve el proceso digamos que lo que tienes que hacer es una vez tires la Ae intenta puse a la línea full si lo que quieres es que se pase la mierda esa a toda la oleada porque está tan roto malza en early game en fase de líneas digamos que puede llegar a pokear mucho tiene un silencio en área que tiene bastante alcance y el silencio le jode a todo campeón del juego a todo puto campeón del juego un buen silencio le jode un huevo porque el silencio ya sabéis que o si no utiliza pues es a la hora de usar habilidades summoners y demás el intervalo no es que dure mucho pero es en área una buena teamfight un buen silencio silencio es a 3 o 4 y entonces se nota bastante luego tiene el tema de la W bueno eso en fase de líneas puedes pokear bastante con el tema de la Q pero luego tiene la W que son los bichitos esos que salen que priorizan a los campeones que estén afectados por tu E entonces tú le metes la A a un campeón tiras un bichito W salen 3 ahí correteando los ojos de puta y van detrás del enemigo parece una tontería pero para pokear está bastante bien malzahar una simple E que le tires al objetivo yo muchas veces en fase de líneas le tiro la A al campeón y le empiezo a hacer daño parece una tontería pero ayuda bastante aún así más que nada digo malzahar porque llega un momento a partir de mi killer game en el que puedes pulsar líneas a full y tú solito llega un momento en el que imaginaos le pones la A a un minion haces un huevo de daño con el eco de Luden y su puta madre y con un rabadón a lo mejor o qué pasa que tú le tiras la A y tiras la W la W crea los bichitos los bichitos van dando de hostias la W quita mucho daño entonces se pasa un bicho se pasa otro se pasa otro se pasa otro se pasa otro y al final terminas limpiando la oleada de una y lo bueno es que si te posicionas bien puedes dar con la Q a toda la oleada junta vale eso sí si la oleada yo que sé está en línea pues te tienes que poner a la derecha o a la izquierda le tiras la Q y entonces das a toda la oleada es un pequeño combo bueno es un pequeño consejo un pequeño truco para pulsar rápido y luego qué pasa que la W también se puede utilizar con torres vale los bichitos que salen pasa una tontería pero bueno yo que sé que le terminas haciendo 100 más de daño a la torre pues está bien por lo que digamos que es un campeón que pues usa muy rápido rompe torres y demás pues lo más roto que tiene Malzahar es la ulti y por eso la aconsejo en los bajos digamos que la ulti tú cliqueas un botón de mierda encima de un enemigo ping y le paras digamos que sale no sé de dónde coño sale exactamente os iba a decir a Bocano le sale una especie de rayo vale al Malzahar y deja stuneado al enemigo evidentemente el counter de Malza es pillarse Fajin de Mercurio por ejemplo que es un ítem que tú presionas y te quitas su stun y ya está a tomar por culo el stun de Malza qué pasa que en Eros Bajo la gente no se compraba Fajin de Mercurio o no tiene tanto reflejo como para quitarse tu ulti a la milésima a lo mejor te da un segundo de más y ese segundo a lo mejor le da la muerte por eso mismo os aconsejo a Malzahar y en una team fight imaginaos que estéis en una team fight dando de hostias tiras la E los bichitos la Q silencias a varios y de repente hay una DC un mid como el Eblan por ejemplo le tiras la ulti le hagas ahí quieto le empiezas a hacer daño porque la ulti va haciendo daño imagínate a alguien que le pones la E los bichitos y la ulti que es el combo que se suele hacer con Malzahar pues es daño de continuo de la ulti de la E y luego de los bichitos que le están dando de hostias porque encima cuando van hacia alguien que tiene tu E puesta se vuelven todos locos y empiezan a atacar ahí que flipas así que es un campeón muy fácil y yo lo recomiendo 100% si queréis subir de él yo creo que es súper fácil de usar al igual que Annie y ahora vamos con el tercer campeón que estaba dudando pero he elegido a Kasadin al final porque a Kasadin lo único que tienes que tener en cuenta de Kasadin es para empezar es bueno con Trapes si en el equipo enemigo hay mucho AD o te ha tocado un Zed un Talon o cosa por el estilo mid entonces Kasadin no hace tanto pero que pasa que terminas con Kasadin es de estos campeones con los que se termina carrileando la partida 100% si vosotros creéis que tenéis un nivel un poco superior para el elo en el que estáis yo creo que Kasadin es de las mejores opciones es el tipo de campeón que si juegas con KBZ y en early game vas al farmeo vas al farmeo vas al farmeo intentas farmear y al nivel 6 empiezas a hacer ram empiezas a ir a otras líneas revientas pero bueno como en elos bajos el tema del ram la gente no sabe cuando irse a otras líneas ayudar o similar muy resumido intentas pusear la línea y una vez puseas la línea te vas a otra línea pero también dependiendo del enemigo pero bueno si no haces ram da igual porque sigues tan dorado el campeón la ulti digamos que saltas paredes es un puto cante a veces saltar paredes es bastísimo es una puta salvajada porque a lo mejor no se te escapa nadie una escapas de puta madre de cualquier de casi a no ser que tengan un cc de 4 o 5 segundos es que la r al final terminas teniendo la r cada 1 o 2 segundos cada 1 segundo o así es un canteo es que te pones a saltar saltas luego saltas otra vez luego saltas otra vez es un canteo si que es verdad que cada vez gastas más mana y por eso se te pilla un tipo de build que tenéis guías en mi canal sobre la build y demás o gameplays incluso con Kasadin me gusta mucho el campeón pero es un campeón que no deja de saltar y para huir la hostia para matar es la hostia para escaparse la hostia o sea si tú te metes en medio de una T-Fade revientas a alguien y te vuelves a ir vuelves a entrar revientas a alguien y te vuelves a ir y así de continuo por eso mismo añadi a Kasadin porque yo creo que es bastante fácil de usar luego quieras que no la Q te da un escudo y es una habilidad muy fácil de usar cliqueas en la Q encima de alguien para lanzar una Q ya está lanza una bola da ahí y ya está y te da un escudo luego la W es el siguiente básico tuyo hace más daño ya está vale y bueno y rejaza un poco de mana y tal pero ya está y luego la E es como el cono de Annie es parecido pero ralentiza ya está es que no tiene mucha complejidad lo complicado en todo caso sería a lo mejor para alguien de bailo bajo saber jugar en early game en fase de líneas que Kasadin en fase de líneas es un poco mierdas porque es a melee es una P a melee y entonces a la hora de la quita te puede ser un poco más complicado pero quitando eso una vez eres nivel 6 tío yo creo que es súper fácil el campeón además la gente no está muy atenta a no está Kasadin en la línea pues a lo mejor no se está bajando la gente en ese lo suba y yo creo que es muy buena opción Kasadin así que bueno espero que os haya rentado el vídeo vale ya sabéis os recuerdo que en la descripción tenéis los links de mis redes sociales mi canal de tweets y bueno mis grupos de whatsapp por si os queréis meter vale y Westland y Las tengo servidores tengo grupos de whatsapp para cada servidor y no es coña así que bueno si queréis meteros y hablar con vuestra peña y tal con vuestra gente y eso y agregaros entre vosotros y jugar pues perfecto así que nada chicos un placer y hasta el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!